¡Hey, hey, hey! ¿Qué tal amigos de Guadalajara? Soy el payaso Pipirín y te quiero invitar para que este 24 de septiembre vengas al Teatro Galerías con el mejor show de Pipirín y todo el humor en una nariz roja. 24 de septiembre los boletos ya están a la venta en taquilla, papá, y en Ticketmaster. ¡Hey, hey, hey! ¡Tráete tu chore, papá!